Bueno, bueno Como ha salido ese bueno, tío Me parece una rana Bueno, en fin, estamos aquí en un... Oh, quiero este coche rosa ¿Por qué? Ah, pues no lo sé Estamos aquí en un nuevo... No escucho el sonido del juego, vale, ahora Estamos aquí en un nuevo correo de atropello Y... Y ese tío viene muy motivado y va a pillar Hola, ¿qué tal? Hasta luego Bueno, en fin, pues nada, lo dicho Estamos aquí en un nuevo correo de atropello Y... Y creo que es el primer correo de atropello Que juego con un coche rosa, ¿eh? ¿Me dará suerte o me dará mala suerte? Lo veremos en el próximo episodio Bueno, en el próximo no, porque estamos en este episodio Vale, a ver Eh... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va el primero! ¡Ahí va el primero! ¡Ahí va el primero! ¡Ahí va el primero que va a pillar! ¡Nos vemos, crack! ¡Hasta luego! Mira, es que lo voy a rematar y todo Bueno, en realidad no... Bueno, ya lo he rematado Mira, paso, paso, paso Viene por esto, viene por esto Vale, no, a esto no lo puedo matar porque... Desde la otra rampa... ¡Eh, que tienen C4! ¡Que tienen C4, loco! ¡Que tienen C4! Bueno, 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 bueno ¿Que tienen C4, los locos? Esto era ya lo que me faltaba ¡Que no, que no! ¡Que yo me vaya! ¡Que yo me vaya! ¿Tienen C4 y minas de proximidad? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto... Esto broma o algo, ¿no? O sea, esto... Esto tiene que ser broma, por cojones O sea, no puede ser que la gente que va corriendo Tengan C4 y minas de proximidad, ¿sabes? Es como... No sé, no sé Le quita la gracia a la cosa, tío Es como, yo que sé, si hubiera un apocalipsis zombie Pues la gracia es no tener nada No tener un tanque, 7 millones de aviones cubriéndote Y 8000 escudos, ¿sabes? Pues no, lo guay es ir sin nada Pues aquí igual Me cago en vida Bueno, en fin, hay un tío por aquí Que, ojo, que puede que mi compañero gane la ronda Espérate, espérate, espérate Que todavía mi compañero la puede liar, ¿eh? Está él solo contra el tío ese Esperemos que la puntería de ese tío Sea bastante pocha Porque si es pocha Podemos... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este tío es retrasado O sea Se baja del coche Y empieza a correr con un hacha en la mano No sé No sé cuál era su... Su... No sé Su propósito a la hora de bajarse del coche Y eso, pero bueno Vale, tenemos aquí a este señor que Se ve que Está haciendo mucho por la partida O sea Se está dejando la vida por sus compañeros Está haciendo lo imposible por ganar Sí, sí La verdad es que vato motivado de la vida Me cago en tu padre En tu padre Me cago en tu padre, tío O sea ¿Qué haces? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí quieto? No lo entiendo Bueno, en fin No pasa nada Hay un tío O sea, el tío que va por ahí corriendo Lo está intentando matar con un C4, tío En fin, pues nada El tío ese ahora Cogerá un helicóptero o un avión Matará a este hombre Y pasaremos a la siguiente ronda Así que Vamos a cortar aquí Y ahora pasamos directamente a la siguiente ronda Porque pasó de que perdáis el tiempo Viendo esta tontería Así que adiós Bueno, bueno, bueno Pues ya estamos aquí En la siguiente partida Madre mía Es que está esto petado de C4 Y ganadas, loco ¿Pero qué se ha fumado el tío Que ha hecho este correo de atropello, tío? Yo creo que este tío Que ha hecho este correo de atropello Era un hombre frustrado El cual estaba hasta los huevos De no poder ganar partidas En plan En plan Yo qué sé Que siempre lo atropella Y ha dicho Mira, pues ahora Los que vayan corriendo Van a tener 200.000 explosivos ¿Sabes? Y ya está Y ya está Y se acabó Vale, a ver Voy a saltar aquí Y una vez aquí Pues nada Voy a ¡Eh, eh, eh! Que me están Madre mía Que hay un camión de bomberos ahí Tirándome agua ¿Pero qué dices? Madre mía, un camión de bomberos, loco Un camión de bomberos, hermano O sea, pero, 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 pero Espérate, 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 espérate Uf, casi Bueno, eso de casi es un poco relativo Vale, chicos Yo le voy a dar caña del tirón Yo le voy a dar caña del tirón ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! Tío, lo del camión de bomberos Eso a quién lo ha inventado O sea, me cago en el que ha creado Este correo de atropello O sea, camiones de bomberos Granadas para los que corren ¿Qué mierda es esta, tío? Falten gaviotas por ahí Picoteándonos la cabeza Bueno, pues falta este tío Este tío de verdad que no se le va a pasar Por la cabeza Darle al camión de bomberos Con una granada Bueno, a mí tampoco se me ha pasado Pero bueno Bueno, pues no, hemos perdido la partida Pero vamos a repetirla Porque sí, porque soy el más güey del mundo Y paso de perder una partida Así, en plan, tan humillantemente Bueno, bueno Pues ya estamos aquí en la nueva partida No sé por qué digo ahora Tanto bueno, bueno, tío Es que es gracioso Me hace gracia Hombre, si es gracioso Es porque te hace gracia Y no hay que decir Es gracioso, me hace gracia Bueno, da igual Olvidarlo En fin Vamos para allá Y a ver si ahora conseguimos Es que hay que matar a la gente Pero con Con cuidado, ¿sabes? Porque Se pueden poner agresivos A tomar por saco O sea, a tomar por saco Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Me las piro, me las piro Me las piro Madre mía la que le he hecho a ese Vale, voy a saltar hacia el otro El otro no me da más confianza Vale Vale, en cuanto se suba Ahora, ahora, ahora Vale, no, ahora no Vale, sí, ahora sí Ahora sí Lentito, lentito, lentito Mmm Le he dado en realidad, tío Vale, falta solamente ese No Me está apuntando con una granada Corre, Dani Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ahí saltamos aquí Y ahora una vez que estemos aquí Ahora el tío va a subir por aquí Y le vamos a hacer ¡Pum! ¡Hasta luego, crack! ¿Pero qué dices, loco? Y me toca más Con su cuerpo encima de la ¡No! Y me mata con la mina de proximidad Yo me cago en San Pito, Pedro Tío, en serio Lo de las minas de proximidad Es que me toca la moral Perotelas, hermanos Pero tela, tela, tela Vale, este, por favor Mátale, mátale ¡Sí! Sí, ya está, ya está Vale, no, no, no Se va a poner de pie Le va a tirar una granada Y va a morir Es que lo estoy viendo Vale, no, lo ha atropellado Lo ha atropellado, estupendo ¡Uf, qué bien! Vale, ronda ganada Démosle un aplauso a este suscriptor Que ha matado a ese hombre Porque nos ha dado la vida entera Bueno, bueno, pues No, bueno, bueno, no Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Estoy muy tonto hoy Vale, 1-0 1-0 Es parecido a la Wii, tío Cuando metías un gol en el En el fútbol No, en el tenis era No me acuerdo La Wii esta de La Wii No, la Wii U No, la Wii, la Wii Claro, la Wii esta con el Mando este que parecía un palo, tío Vaya, miñita de mando, eh No, pero molaba, tío O sea, me he llevado las horas muertas Jugando al Wii Sport este Al juego del tenis, tío Era El mejor, no Lo siguiente, ¿sabes? O sea, era como Invencible Lo que pasa es que no había modo online, creo, ¿no? Vamos, es que llega a haber modo online Y es que Estarás jugando competitivo O sea, de la Wii En fin Hay algo más patético que jugar competitivo De la Wii No, hombre, no Tiene que estar guay, en realidad Jugar competitivo de la Wii Bueno, en fin Vamos a poner por ahí No, granada, no quiero tirar Madre, ya tenemos ahí Al pesado de turno Vale Nada, nada Vamos a hacer una lluvia de granadas por ahí Para que se quiten todos Ahí, ahí, ahí Vale, acabo de reventar al camión Estupendo Estupendo, estupendo Venid, 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 venid Se han ido todos corriendo Cuando han visto al camión estallando Pringados Que estoy unos pringados Vente, vente, crack Vente, 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 vente Que te estoy esperando, anda Vente que te estoy... Cuidado No, 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 no Vale, me meto aquí dentro Y aquí dentro tenemos un ángulo perfecto Mmm... Vale, este se ha caído por abajo Vamos a tirar una granada por ahí Por si acaso se la come Ahí va Cuidado, cuidado Vale, estupendo Avanzamos Y lo tenemos, ¿eh? Esta partida la vamos a ganar Me diréis, ¿por qué? Pues porque sí, os lo digo yo Os lo digo yo Vale, este no me puede... ¿Pero dónde vas? Vale, se cae otra vez Este va a subir por aquí Vamos a tirar por aquí una buena lluvia de granaditas Madre mía la que le acabo de hacer Vale, subimos Ahí está y lo tenemos, ¿eh? No le da tiempo a subir al coche Lila ni a este otro Antes de que yo llegue Así que, chicos, acabamos de llegar a la zona caliente La zona donde están todos los vehículos super equipados Para la muerte de los seres humanos Vale, voy a pillarme este helicóptero Y vamos a acabar con esta gente Se han ido todos corriendo, tío En plan, no, no quiero morir Pero vais a morir, hermanos, igualmente Por mucho que corráis Vale, se han ido a donde tienen las armas, loco Hay como armas ahí, ¿no? Uy, 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 uy Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Es que hay aquí como armas para defenderse, ¿sabes? De cuando nosotros cojamos los helicópteros y eso What the fuck Qué locura, hermano Madre mía, acaba de reventar Ah, ya está, ya está, hemos ganado Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar Ha sido una bonita partida La verdad es que ha estado guay Así que nada, pues like, favorito Suscribiros al canal y también no lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram, por Facebook y por Snapchat Que lo tenéis abajo en la descripción del vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós 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 Adiós